¿Qué es el producto de las tres Bs? De prestaciones que además van a perdurar en el tiempo. El poder tener los conductos limpios más tiempo es algo que no lo ves ahora, lo ves a lo largo del tiempo. El tener un conducto fenólico que en caso de que haya un incendio no vas a provocar humo es algo que no lo vas a ver hoy, pero va a perdurar en el tiempo. A nivel de tubería es igual, simplemente es un producto que no se va a cambiar por precio porque es un poco más barato, no es mucho más barato, es un poco más barato, pero sí que vamos a dar una calidad mejor y entiendo que estamos haciendo las cosas bien. Pues entonces es mucho más barato, si es de mucho mejor calidad y es al mismo precio o así, es mucho más barato. Y sobre todo, no sé, el recubrimiento este que habéis comentado, sobre todo lo de las 400 veces menos que otro, ¿lo vendéis para cubrir muebles de casa y todo esto? Porque claro, al final, pues nada, ha quedado registrado online, o sea que no se lo enseñes. Gracias a todos, sobre todo a vosotros, que sois al final los que vais a comprar estos productos o estáis teniendo conocimiento de ellos y a lo mejor muchos de ellos no teníais de manera tan exhaustiva sobre ellos. Gracias a todos. Y nada, espero que os haya gustado y ahora pasaremos a ruegos y preguntas. Os pasaré el micro para los que tengáis algún tipo de duda y están por aquí los ponentes, para los que necesitéis. A veces pasa que se hace el silencio, ¿no? Bien, mira, perfecto, tenemos a uno. Sí, yo tenía una pregunta, pero no sé si José María o alguien de ADEAS está por aquí, ¿no? Sí, bueno, soy Jordi Cuenca de Verum Hotel Development y desde el año 2020, cuando pasó la gran crisis de salud, que estamos promocionando el tema de la construcción industrializada en la hotelería. Pero yo lo que quería preguntarle a José María es que no se ha hablado de uno de los sistemas que es el steel frame. Y no sé si tú, Matiu, puedes dar alguna respuesta a esto, porque he visto incluso sistemas de steel frame mezclado con hormigón, con núcleos de hormigón resistentes en las zonas de comunicación. Y este es un dato que quería preguntar para saber qué pensaban sobre el steel frame y por qué en el mundo de la hostelería puede ser mejor uno que otro. Nosotros hacemos, digamos, ya sabéis que, bueno, generalmente los baños en 3D se realizan en steel frame, que es lo más ligero y por tanto es lo más cómodo. Ahora estamos haciendo una obra en Chiclana. Gracias. Pero el resto de obra, pues siempre puede ser mixto, puede tener ventajas e inconvenientes, ¿no? Esto es lo que quería preguntarles. Mira, ¿está encendido? Sí. Te daré mi opinión y también después te pasaré contactos con gente que te podría dar una opinión como ingeniería. Yo creo que es interesante comparar sistemas, ¿no? Está la obra tradicional y está luego un pool de sistemas 2D, 3D y sistemas industrializados ligeros y pesados, ¿no? Con diferentes materiales. Y no creo que haya un sistema ideal para todos, sino un análisis de proyecto por proyecto, mirar los objetivos, ¿no? Que si es más de sostenibilidad, de plazos de ejecución, de coste de construcción. Entonces hay que buscar un cóctel, un equilibrio, proyecto por proyecto. Respecto al steel framing, yo como ingeniero he empezado en construcción metálica para petroquímicas y donde hay un requerimiento muy alto de plazos, ¿no? Porque tienen plazos de producción, un día de producción tiene un coste muy elevado, entonces van a plazo, pero también a un largo ciclo de vida, ¿no? No permiten una solución no duradera, ¿no? Entonces ahí hay una calidad de material de construcción muy alta y procesos muy controlados, ¿no? Tanto a nivel de calidad que de seguridad. Entonces si vamos más con estructuras metálicas de alta prestación, con elasticidad muy alta, control de soldadura y todo eso. Eso hace que a mí personalmente la construcción ligera de steel framing, que sí que he visto en casas, ¿no? En construcción de unifamiliar, tiene virtudes y ventajas de velocidad, ¿no? En obra, tiene un coste que fluctúa de manera importante porque está muy vinculado al acero, ¿no? Pero luego hay un tema que a mí me genera duras, es el tema del ciclo de vida, ¿no? Yo creo que esto es un tema que cuando hay nuevos sistemas en el mercado, deberíamos tener un retorno de experiencia de qué pasa con este edificio dentro de 20 años, dentro de 40 años, porque sí que son sistemas que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, pero allá tienen una cultura, un approach respecto al inmobiliario muy diferente al nuestro. Ellos no tienen tanto valor patrimonial. Ellos lo que tienen un coste es el suelo y luego tienen una climatología muy dura, ¿no? Con cambios de… Y entonces el edificio lo rehacen, ¿no? Directamente. No rehacen el interior como nosotros, sino que lo tumban y lo vuelven a hacer. Entonces, para aquellos proyectos donde el valor patrimonial del edificio no es tan necesario, ¿no? Por ejemplo, pienso en esos proyectos de glamping, ¿no? Que hay muchos, de bengalos y todo. El steel frame puede ser interesante, pero ojo a los temas de corrosión, no deja de ser un perfil galvanizado en frío y luego hay bastante mano de obra también. Por ejemplo, ahí son nudos hiperestáticos, pero a base de tornillos, ¿no? Muchos tornillos, entonces, ¿qué pasa si no ponen todos los tornillos que tocan, no? Por ejemplo, todos estos temas a mí como técnico me generan duras. No quiere decir que no es una mala solución, repito. Para muchos proyectos igual es interesante por tema de precios, rápidas. Y sé que la promotora Cronos, aquí en Madrid, pues ha desarrollado proyectos a través de su empresa STAY, justamente para el tema de Build to Rent. Pues han desarrollado edificios grandes con ACR en steel frame. Entonces, te invito a hablar con ellos, por ejemplo, tipo Japón en contacto, y tener un retorno de experiencia real, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mati, con todo lo que has dicho. No tengo nada que añadir, la verdad. Lo has explicado muy bien. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué tal? Soy Ignacio Cerrato, arquitecto. Mira, te quería preguntar en vuestro sistema, ¿cómo hacéis para conseguir el empotramiento, para que sean hiperestáticas en la placa B-dolar? Porque no lo he visto ahí en la diapositiva. Si es verdad que hemos pasado rápido, nosotros sí que las uniones son húmedas, ¿vale? Entonces, el muro hace 15, no tanto porque necesitamos 15 de hormigón armado mecánicamente para los esfuerzos verticales, pero para garantizar un mínimo de 7 de apoyo, que es lo que necesitamos de placa B-dolar, y 7 de zuncho perimetral. Entonces, hacemos un zuncho perimetral con grado y armado, que nos permite, pues, vincular, también, unir con todas las placas alveolares y el muro. Tenemos un zuncho perimetral y también hormigonamos con grado, también, y tenemos un hierro entre panel y panel. Es decir, que esto funciona al final como un búnker, ¿no? Como un... con uniones húmedas, no tenemos... no funciona como pieza por pieza, está todo unido, ¿no? Con unión vertical y horizontal en cada planta. Gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Ya parece que rugen los estómagos, ¿no? Puede ser. Vamos a pasar, entonces, si queréis, a lo que es el catering, y ahí ya podemos seguir haciendo networking un poquito más distendido. ¿De acuerdo? Gracias a todos y espero que os haya gustado. Gracias.